Y a diario, son muchos los inmigrantes indocumentados que el gobierno de Estados Unidos planea deportar a sus países por haberlos encontrado sin papeles residiendo en esta nación. En esta cárcel que está a mis espaldas, que es la segunda prisión de inmigración más grande del país, se encuentran más de 1.700 prisioneros, en su mayoría hispanos. Un equipo de Mundo Hispánico viajó este día hasta este reclusorio para entrevistar a un salvadoreño que tiene un caso muy peculiar. La causa de estar aquí es porque uno siempre quiere hacer las cosas bien. Entonces yo me tuve que reportar en marzo 15. Yo también estaba reportando por cinco años y ellos me detuvieron en marzo 15. Pero pues la verdad pues, tuve una sorpresa muy grande saber que me estaban dando el permiso para 2019. Me lo acababan de mandar nuevo y entonces yo confiadamente me presenté al reporte. Ni aún llevando abogada, ellos no me tomaron en cuenta. Entonces yo al oficial de inmigración, yo le comenté mi problema, la enfermedad que tengo yo en mi corazón, operado por tres veces. Y entonces, el oficial me contestó que eso me importaba. La respuesta de él fue que me dijo que en mi país había eso. Que en mi país había el tratamiento que me estaban dando acá. Entonces pues, este... Yo en ese momento entré como en shock de ver que pues me dieron una sorpresa muy grande. Y pues como ustedes saben, la perdón de que pasa es el corazón. No podía recibir estas sorpresas así, sorpresivas pues. Entonces yo me sentí... Me sentí de caer. Entonces todavía yo le pedí al oficial de inmigración que él le diera una oportunidad. Que no me mandara a este lugar. Le digo yo, hazme por favor, no me mandes para allá. Porque yo sé lo que se sufre acá. Con la comida, con la dormida, el trato. Entonces, este... Me dijo que no podía ir. No, no puedo, dice. No puedo, este, dejarte ir aquí nomás. Le digo yo, hazme la oportunidad. Yo compro el boleto hoy. Mando a mi hija a comprar el boleto y yo me voy mañana. Pero no me ciegas ahí. Yo sé lo que se sufre ahí. Bueno, se sufre cuando uno está alentado. Ya no iban a un enfermo. Le mandó a una extensión que se llama IRPE, Georgia. Ahí me tuvieron ocho días. Y me tuvieron ocho días sin darme el tratamiento médico que yo tomo. Porque yo tengo que estar tomando un tratamiento médico diario. Para sentirme estable. Y ellos tuvieron seis días que no daban nada. Yo estaba sintiendo que me estaba muriendo. ¿Qué era lo que físicamente sentía usted que lo hacía? O sea, al no tener el tratamiento, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, a mí yo, cuando no tomo un tratamiento, siento que mi cuerpo se agota. Siento desmayo. Siento dolor. Ajá. En el pecho. Entonces, pues, con el medicamento yo me siento estable. Sin el medicamento yo estoy bien, mal. Ajá. Entonces, me trajeron para acá, a este lugar. A los ocho días yo regresé a este lugar. Y, pues, aquí, pues, me hicieron pasar un problema grave. Me estaban haciendo pasar por las máquinas detectadoras de metal. Como yo traigo un aparato en mi pecho. Eso, un CQN me hizo pasar dos veces. Entonces, yo sentí que me quiso dar como un choque. Entonces, yo fui a quejarme de la detección donde están los doctores. Ellos, los que hicieron, no hicieron nada de checarme. Porque aquí no tienen, prácticamente no tienen, este, para poder checar a uno de la enfermedad. Porque la enfermedad a mí es crítica. Es el corazón. Entonces, este, me dieron, me dieron una nota para que cada septiembre que quiera hacer pasar ahí, que les enseñe la nota. Eso fue todo lo que pidieron. No me hicieron, no me hicieron, este, ningún, este, examen, nada. Hasta, hasta ayer, que me llevaron a una clínica que estaba, a una hora, me hicieron, me hicieron un acogí. Todo. Pero eso me lo hicieron ya para, para ellos quedar, como que hayan hecho algo por mí y mandarme a mi país. Ellos, prácticamente ellos, se le lavan las manos, es decir que yo estoy bien, no. Que yo, que yo, que yo, que yo le deje mi país, estoy bien. Por eso. Entonces, aquí, como le digo, pues, los tratos acá son muy difíciles. Aquí, en este lugar, le digo que solamente la persona que está aquí adentro ve el sufrimiento de la gente. Aquí hay mucha gente enferma, enferma, grave, que hay personas que están acabando locos por, 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 por trato. La comida, la, 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 la dormida es que uno, no, no duerme. Entonces, entonces, acá en este lugar le digo que mucha gente está llorando por sus hijos. Están haciendo, prácticamente están haciendo a brisa una injusticia con la gente. Aquí, aquí, mi condición médica les ha importado. Aquí, 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 prácticamente aquí les importa. Aquí se puede morir. La persona, si ya se ha muerto, la persona es caliente. Porque aquí le pega, además de todo, a la persona de enfermedad, de la pulmonía, que le llaman, porque tanto frío que le ponen a uno aquí. Usted se baña, pues, si usted se baña en campo con agua, con agua y el viernes, que usted no nada soporta, por supuesto, cuando está helado, calientísimo el agua. Más lo helado, claro, la gente es enferma. ¿Verdad? Simplemente en mi celda, donde yo estoy, ahorita hay como cinco personas. Yo, pues, he estado sintiendo miedo, pues, porque la verdad, pues, el que enferma, ya no lo mandan hasta por 30 días. Lo llevan a un lugar que le llaman el pozo, supuestamente. Ahí lo tienen asolado a uno, aparte de todo eso. Ahí, ahí, pues, completamente lo tienen para mí. Si se abierta, bueno, y si no se muera, pues, ahí lo llevan. El país, prácticamente, me está enviando a la muerte. ¿Verdad? Me está enviando a que yo me muera en el país. Ellos, como le digo, pues, no tienen aprecio para la gente que esté enferma. Aquí, en este lugar, ya ellos ya saben todo. La migración ya sabe todo. Todo lo que yo, mis condiciones médicas, que tengo yo. Ni aún así, ellos, ellos, este, se han, este, pues, este, se han ablandado el corazón en decir, está bien, lo vamos a dejar. ¿Y usted se ha mantenido en contacto con su familia? ¿Qué le dice? No, mi familia, pues, está bien, está bien destrozada, mi familia, ¿me entiendes? Porque soy yo el único hombre en la casa. Ustedes son puras hembras, y, pues, los que se encargan de todas las cosas en la casa, pues, yo. Entonces, mis hijos, pues, ellas viven llorando, mi esposa llorando, como le digo, pero, todavía noche hablé con mi esposa y le digo yo a mi esposa, caramba, le digo yo, pues, mira, mire cómo es el destino. Tenemos 28 años de casarnos con ella, 28 años, y nunca los vamos a separar hasta hoy. Los vamos a separar, no es lo sabemos. Si los vamos a volver a vernos, porque solo, solamente Dios sabe. Ajá. Y es, es una tristeza para uno de, hispanos, de que no manen tantas familias que están quedando en este lugar, solas, solas en este país, sin papá, sin mamá. Porque aquí yo le digo, yo he visto cosas terribles. Cómo lloran los mamás, por decir, cómo lloran los papás, por decir. Porque aquí es el lugar donde uno, donde uno se siente triste. Triste, porque aquí es completamente, es un lugar que lo tienen encerrado. Usted no ve, pues, ni para atrás, ni para atrás. Y aunque para este padre salvadoreño, su orden de deportación viene siendo como una sentencia de muerte, su familia está a la espera de un milagro. Por lo tanto, el equipo de Mundo Hispánico estará atento de los acontecimientos de este caso. Reportando desde la cárcel de Stewart, Jessica Mancía con Mario Guevara.